...del trabajo, andas a mi padre. Mi padre está con el niño de la noche. Porque él tenía que hacer unos roperos, yo tenía... ¿Cuál fue suyo? ¿Ese jodido siempre se le roja la rueda? ¿Muchas hijas? ¿No se le roja la rueda? ¿No se le roja la rueda? ¿Cuál? ¿No se le roja la rueda?